Queridos compañeros, hoy nos volvemos a juntar como nos juntamos cada 17 de octubre. Sepan, sepan que todavía quieren borrar este día. Hay gente, hay gente de esta Argentina que quiere borrar este día, que quiere seguir el peronismo, que quiere que el peronismo resista más. ¿Lo sienten ustedes a eso? ¿Lo ven? Que el cuerpo vencida como peronista, militancia peronista que soy, que es para el peronismo. Con esta alegría, con este sentimiento, va a seguir siendo fuerte en toda la República Argentina. Somos un movimiento político, un movimiento político, que transformó las bases estructurales del país, que logró lo que ninguna otra fuerza política pudo hacer. Y que siempre lo hizo desde el pueblo. Nosotros somos el pueblo, compañeros. ¡El pueblo unido! Quiero decirles que cuando llegó Perón a Argentina, fue recién una nación soberana. Donde la clase trabajadora fue el motor de la patria y dejó de ser explotada sin piedad. En donde las mujeres comenzaron a ser protagonistas. Y en donde los niños, realmente los niños eran, con una sola frase y un solo plumazo de Perón, los únicos privilegiados, para mí también, los únicos privilegiados son los niños. ¡Adiós!